La PIPA ¡Suscríbete al canal! 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 en medio de esos dos puntos no puedo haber quedado es mejor en la pista vaya porque usted sale de 1.0 que ya está hecho le buscamos aquí que traiga nivel ponemos una pista y a la altura de la pista viene el polígrafo y ahí va muy bien y a la altura de la pista no estamos dejando aquella línea porque está más lejos solo yo le estoy poniendo el coche en bombín aquí vayan más vayan más todo va a ser que esté panda bien estiradita ¿dónde va? ¿dónde va? bota que es rambo lo veo 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 ¿Dónde andan? Y hoy don Nicolás les prestó el cuchillo Y hoy don Nicolás Aquí la hubieras traído ¿Allá iba otra? Allá fue el cuchillo, lo fue tu uno No botas vueltillo No botas vueltillo Pongamos la bolsa Pongamos la bolsa Pongamos la bolsa Pongamos la bolsa No me quita ¿Mande alguien? No, nada Hoy tienes que ir ¿Quieres la bolsa? Que vaya una bolsa Que vaya una bolsa ¡Pongamos la bolsa! Ojo Pongamos la bolsa Váyase, de las chuelas tráigase. ¿Todo eso? No hombre, es un chingo de churros ahí. ¿Qué te pago? ¿Qué? ¿La Lorena te macheteó? ¿Vos la macheteaste? ¡Uy! Le metieron la punta del cuerpo en la pata. ¿V? ¿Qué te pago desde la roca? No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 chingo a un chingo o sea bastante la regama entonces escuchó mal bueno mi gente vamos a ir dejando hasta acá este vídeo le vamos a traer otro en este mismo lugar así es de que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao